Gracias amigos por acompañarnos esta noche inicial, es el avance premier de la película Rehenes, basada en los acontecimientos de la toma y rescate de la Residencia del Embajador del Japón durante 1996-97, el segundo periódico del señor Alberto Fultimona. Para mí es un placer presentar esta noche a los actores, lamentablemente no todos han estado, están aquí presentes, muchos han tenido compromisos previos, otros han tenido miras al extranjero, que son actores profesionales y actores que están en permanente función, por eso es que no han podido estar todos presentes, pero tenemos acá a los principales, desde nuestros protagonistas, a Viera Coleda, a Anaquí Cabrera, a Lucho Ureca, a Julio Coscor, la más grande actriz, Elena Guambos, a Luis Triveni, a Jorge Cafieno, a Daniel Brito, Luis Mequeses, Manuel Calderón, Alicia Paredes, Nelson González, Carmen Navarra, nuestro amigo, siempre, Luis Vazmendo. El elenco es grande, somos 48 actores de reparto principales y casi 200 personajes de contexto. Se arranca ahora el avance bien y por favor, pido que los medios nos apoyen en lo que va a ser realmente el estreno comercial, el jueves 29 de abril, que es el estreno comercial en Cine Planet y Cine Star. A ver, quisiera que Abiel, por favor, nos diga algunas palabras, ya que es el protagonista de la película, él hace el personaje de Mario Miranda. Abiel. Hola, muchísimas gracias a todos por haber venido a esta convocatoria, por venir y por apoyar el cine nacional. Es un esfuerzo bastante grande del que todos los actores hacemos. De ahí, ahora les toca a ustedes que hagan difundir esta película y después les toca al público venir a verla y apoyarlos. Muchísimas gracias, apoyen el cine nacional a partir del jueves 29 en las salas de Cine Planet y Cine Star. Muchísimas gracias. A mí, a mí, a mí, las palabras. El estreno me gusta con vos, pero es muy emocionada en estos momentos, muy importante para nosotros después de haber trabajado con tanto amor, durante un tiempo, todos los aquí presentes hicimos lo mejor de nosotros y ahora hemos realizado nuestro sueño. Después de unos tres años, Bruno, pues estamos estrenando por fin, a pesar de todas las dificultades que tiene el cine nacional en general y hay muchos movimientos, muchos grupos que lo siguen haciendo. Así es que lo único que pedimos, como dice Javier, como dice Bruno, que nos apoyen porque es la única manera de que el cine nacional sea funcionando. Gracias. Bueno, si hay alguna pregunta de los medios para poder responderla, estamos llanos a que nos digan algo. ¿Cómo describiría el trabajo de Javier Arboleda? Javier Arboleda es un actor que viene del teatro, es un actor que tiene formación, es un actor con el cual yo he trabajado anteriormente y tiene un trabajo que justamente coincide con el tipo de técnicas de actoras que yo trabajo y que justamente apliquen a la película. ...de prensa Perú, su amiga Susan León, vayan al cine a ver cine nacional, por favor, rehenen, de Bruno Ortiz, una película sensacional, que era muchas verdades que usted sospechaba, pero que nosotros la decimos. No se la pierdan todos los días.